Si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres, de ser la violación más generalizada de los derechos humanos a un caso aislado, que se considere inaceptable y que ya no se tolere. Michelle Bachelet. Muy buenas tardes tengan todos los presentes, reciban un cordial saludo de mi parte, diputados y diputadas de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeras parlamentarias, autoridades que nos acompañan, auditorio que me escucha. Mi nombre es Guadalupe Santos Tuz, representante del Municipio de Solidaridad y significa un honor para mí presentar ante ustedes mi propuesta en el marco de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por años, el camino de las mujeres ha sido una historia de discriminación en diversos ámbitos de la vida cotidiana. La desigualdad de género es la diferencia que aún prevalece y se considera un problema que reprime las libertades fundamentales de las mujeres y misma que es necesario atender para consolidar los derechos humanos. En México, ha adquirido importancia el hecho de incorporar la igualdad de género en las instituciones de educación superior, esto como medida de prevención a la violencia contra las mujeres. Es así como el Instituto Nacional de las Mujeres ha sido la instancia que ha impulsado la creación de una red nacional de enlaces académicos de género para introducir la perspectiva de género en las instituciones de educación superior de nuestro país y Estado. Es por ello que promuevo la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo en su capítulo tercero, artículo 36, fracción sexta, para que los programas de prevención e intervención de la violencia hacia las mujeres sean obligatorios en el sistema educativo quintanarroense hasta la educación superior y para generar en todos los espacios educativos una enseñanza en materia de igualdad de género, así como para promover la legislación que la sanciona en el marco de la prevención de la violencia y desigualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo, complemento la iniciativa de decreto con la urgente necesidad de fortalecer y revisar a fondo las normativas que conforman el marco jurídico de las instituciones educativas, con el propósito de reafirmar si cumplen con los compromisos y acuerdos pactados en los acuerdos y tratados nacionales e internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Puesto que, como se ha notado en el devenir del tiempo, para revertir la situación desfavorable de las mujeres, se requiere un fuerte compromiso de las instituciones que conforman el Estado, de la propia sociedad civil e incluso de las instituciones educativas, considerando que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y discriminación es un asunto cultural que permea todas las prácticas sociales. Porque ahora, más que nunca, es indispensable empezar por reconocer la desigualdad de género como un grave problema público que detiene y obstaculiza el desarrollo de nuestro Estado. Hacerlo sería un acto políticamente consciente, responsable, que no ignora la mitad de su población, la cual se encuentra en una posición de desventaja, subordinación y dependencia en razón de su sexo. Ya que, como decía Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Muchas gracias. Gracias.